También el mandatario estadounidense afirmó que la intervención de la Casa Blanca en Afganistán no se limitará solamente a las actividades diplomáticas. Esta transición nos ha permitido retirar nuestras fuerzas en una forma constante y llevarlas de un tope de 100.000 tropas estadounidenses a cerca de 32.000 el día de hoy. Además, el año 2014 será un año decisivo. Junto a nuestros aliados y el gobierno de Afganistán, hemos decidido que este será el año en el que vamos a concluir nuestra misión de combate en ese país. Este también es un año de transición política en Afganistán. Durante la primavera, millones de afganos salieron a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, desafiando amenazas para poder determinar su propio destino. Y en apenas unas dos semanas, ellos van a votar para elegir a su próximo presidente. Y Afganistán va a ser así la primera transferencia de poder democrática de su historia.